Hola, bienvenidos a People VIP. Soy Carolina Trejos. Hoy vamos en busca de las casas más lujosas con Luis Ortiz de Million Dollar Listing, New York. Les traemos los looks de las estrellas por menos dinero con Úrsula Carranza y nos escapamos al mágico mundo de las telenovelas con nuestro escritor Moisés González. Comenzamos. Ok, pues mi nombre es Luis Ortiz. Yo soy de San Juan, Puerto Rico. Yo soy un agente de bienes raíces aquí por 10 años en Nueva York y yo soy parte del elenco de Million Dollar Listing, New York. Me siento súper feliz porque nosotros trabajamos muchísimo en nuestra industria. Día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Entonces cuando el show apareció en mi vida, nosotros tendremos que trabajar el triple porque tenemos el negocio de nosotros que nunca para, literalmente 24 horas y ahora tenemos partes de nuestro trabajo que están filmándose por nueve meses consecutivos y se firma por nueve meses porque todos los deals, todas las transacciones tienen que ser de principio a fin y tienen que cerrar para que puedan terminarse un episodio. Yo vine a Estados Unidos a hacer cine. Yo siempre quise ser director de cine. Siempre me encantaba contar historias. Y yo hice una película en el 2006 en Bolivia, en La Paz Bolivia, que se llamaba Amalia. La película fue un montón de festivales. En el 2007, 2008, yo fui otra vez a hacer otra película en Bolivia, pero esta película fue un desastre. De todas formas, yo empecé a hacer real estate en el 2008 y yo me convertí en un muy buen agente de bienes raíces y no por el hecho de que yo tenía la habilidad o el talento del negocio. Es porque simplemente yo quería hacer esto tanto en el momento que se me presentó que queriéndolo tanto me convertí bueno haciéndolo. Y poco a poco seguí subiendo y un día me llamaron de bravo diciendo que necesitaban un agente para reemplazar a uno de los agentes del elenco que estaba en el Season 1 y parece que necesitaban un latino que bailara salsa. Y aquí estoy. Pero es esta semana, las semanas antes del estreno del nuevo Season, que te deja saber lo afortunado que uno es el tener una carrera como esta y a la misma vez tener la plataforma de poder documentar todo lo que tú haces para poder llegar al tope. Para mí, lo más importante y lo que debe ser una prioridad para todo el mundo en su vida es conocerse a uno mismo. La razón por la cual yo soy exitoso tiene que ver nada con mi educación, tiene que ver nada con el estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Tiene que ver todo con el hecho de que yo a una corta edad tuve la fortuna de reconocer lo importante que era conocerme a mí mismo para yo poder respetarme lo suficiente y poder entender exactamente qué es lo que yo quería hacer para no tener que pretender ser alguien que yo pienso que debería hacer para que la gente me respete o me quiera o me acepte. Yo pienso que cuando alguien se conoce full, 100%, uno puede lograr todo lo que uno se proponga. Y eso lo creo con el corazón y por el resto de mi vida lo voy a creer. Todos queremos lucir espectaculares, pero también cuidar nuestro bolsillo. Y precisamente con eso en mente está con nosotros nuestra directora de moda y belleza, Úrsula Carranza, que nos trae los looks de las tres estrellas que podemos recrear por menos. Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias, Carolina. Un placer estar aquí contigo como siempre. Bueno, y como siempre nos traes tres looks y hoy vamos a empezar con una de mis favoritas, Eva Longoria. Cuéntanos de este look. Bueno, el look de Eva Longoria nos fascinó. Entonces, que ella siempre está regia de pies a cabeza. Es un vestido gris con un poquito de brillo. Nos encantó el largo porque no es minifalda, sino ese largo midi que está muy, muy de moda y se ve súper sofisticado. Lindo, y este vestido, acá tenemos uno parecido, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir este look? Nosotros conseguimos una versión mucho más económica que cuesta 100 dólares de Keepsake en luluf.com y nos encantó porque el color gris es un color, como tú sabes, súper versátil. Ella lo combinó con rosado. Nosotros lo quisimos combinar con zapatos color carne. Pero es sencillo y elegante a la vez y me encanta porque tiene esa abertura que lo hace más sexy. Claro, puedes mostrar un poquito de pierna. Así es. Vamos con el próximo look. ¿Cuál es? El siguiente look es el look de Selena que también nos encanta cada vez que sale a la calle o a los eventos siempre está regia. Y este look me pareció muy original porque combina el denim con denim, dicen, ¿no es cierto? Es como una tendencia que está súper fuerte ahora y ella lo hizo de una manera deportiva pero chic. Es cierto, el denim ha regresado y todo. Puedes ponerte una falda, una chaqueta, como la podemos ver ahora. Exacto. ¿Y cómo podemos conseguir este look? Bueno, este look en realidad lo quisimos hacer como un poco un trench coat. No tanto una chaqueta, sino un trench coat y realmente lo puedes utilizar durante toda la primavera, en las noches de verano que hacen un poquito más de frío. Este es de Mod Cloth. Vale 89 dólares en modcloth.com y realmente es una pieza versátil que no tienes siempre que combinarla con denim. Puedes utilizarla con unos pantalones negros, unos pantalones khaki y es una pieza que va a lucir súper moderna. Excelente, me encanta. Y el último es de Ludwika Paleta, una de nuestras favoritas también. Sí, la actriz mexicana Ludwika Paleta. Este look nos encantó porque ella combinó la textura del cuero con un estampado así un poco rigo, bueno, en este caso como un animal print. Y este look nos encantó porque es como un poco ecléctico, ¿no? A veces uno tiene miedo de mezclar una textura con el cuero, con un estampado animal, pero nos pareció que ella lo hizo muy bien. Una falda de cuero, acá tenemos de 21 dólares de Go Jane, imagínate lo barato. 21 dólares solamente, está excelente ese precio. Solamente, y además que es una textura que puedes usarla no solamente en el otoño y en el invierno, sino durante todo el año. Y este look también puedes ponértelo durante el día y en la noche te pones tacones y listo. Te pones unos aretes lindos y estás regia. Y aparte se ve súper cómodo, me encanta. Sí, sí, súper cómodo. Bueno, Úrsula, muchísimas gracias por traernos todos estos looks y siempre mantenernos a la moda. Bienvenida siempre. Y ustedes quédense ahí. Nosotros continuamos con más de People VIP. Hay historias que nos sacan de la realidad. Y por supuesto, el maravilloso mundo de las telenovelas nos atrapa producción tras producción. Por eso ya está con nosotros Moisés González con la información de telenovela que queremos escuchar. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, Carolina. Muy contento y hoy especialmente porque te traigo muchísimas novedades. Muy bien, Moisés. Bueno, tanto como Telemundo. Telemundo y Univisión presentaron la semana pasada sus nuevas producciones de cara a la próxima temporada, ¿verdad? Así es. ¿Te parece primero que repasemos las novedades de Telemundo? Me parece perfecto. Ok. Empezamos por el Chema, una de las grandes apuestas de la cadena para la próxima temporada y que tendrá como protagonista a Chema Venegas, uno de los personajes principales del Señor de los Cielos. Esta nueva superserie la encabezará Mauricio Othman y abordará la vida del mencionado capo, desde que era un niño hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados. Suena muy interesante, Moisés. ¿Y qué más tenemos? Otra propuesta bastante interesante es La Doña, producción que ya se está grabando en México con un elenco de lujo a la serie Arámbula, David Chocarro y Dana Paola. Lo interesante de esta historia, Carolina, es que se trata de una adaptación de Doña Bárbara, la exitosa telenovela que protagonizó Edith González hace menos de 10 años. Otra producción a destacar es La Fan, una divertida comedia que va a protagonizar Angélica Vale. La recordada Fea Más Bella regresará a las telenovelas tras casi 10 años de ausencia con esta producción de Telemundo. Oye, Moisés, Angélica Vale es muy querida por el público. ¿Y alguna otra novedad? Sí, y además, estas muy positivas para los seguidores del Señor de los Cielos, porque te cuento que ya está confirmada la quinta temporada de esta historia que comenzará a grabarse a principios del próximo año. Oye, suenan muy bien estas nuevas propuestas de Telemundo. ¿Y en Univision, qué podemos esperar? Al margen de tres veces sana, la cadena presentó tres telenovelas más de Televisa que son Vino el amor, La candidata y Mujeres de negro. Tiene como protagonistas a tres mujeres que se unen para matar a sus maridos. Suena fuerte, ¿verdad? Pues tenemos más. Por otro lado, La candidata gira alrededor de una carismática política que luchará para revelar la corrupción de su esposo. Estas producciones de avanzo aún no han comenzado a grabarse por lo que se desconoce gran parte de su elenco. Pero como siempre, estaremos pendientes desde peopleeneespañol.com para ir contándoles todos los detalles. Pues definitivamente se superan cada vez las producciones de estas dos cadenas. Muchísimas gracias por contarnos todas estas novedades, Moisés. Nos vemos la próxima ocasión con mucho más de telenovelas. Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao, Moisés. Y nosotros continuamos aquí con People VIP. Pues formar parte de la portada de los más bellos de People en Español es un honor nuevamente, mi tercera. Así que ojalá sigamos sumando cada vez más. Y bueno, todo el mundo sabe que es la revista más importante a nivel latino sobre entretenimiento, sobre espectáculos. Y ojalá les guste mucho la gente igual que las ganas que le estamos echando. El tema de esta edición está muy interesante, muy locochona. Me gustan los siete pecados capitales. Siempre es una parte oscura de todas las personas, que pocas veces uno las revela. Pero en este caso, viéndolas desde una parte positiva, creo que le va a interesar mucho a la gente. La gula es, creo que el pecado que a todos nos posee muy seguido. Normalmente me sucede una vez a la semana y es cuando me relajo y ya estoy tranquilo, no estoy trabajando y me puedo comer mieladote o un postre compartiéndolo con mi hijo que me da mucho gusto. La lujuria. Bueno, lo bueno es que sí, fueron varias, yo creo. La lujuria yo creo que invade en momentos de intimidad, en momentos de poder imaginar cosas. No sé si llevarlas a cabo, pero imaginarlas. Sí, yo creo que es en la intimidad. La lujuria es bueno compartirla. Hay veces en donde mi pecado favorito se convierte en una mezcla de pereza, ocio, donde tengo un compromiso, no sé, tengo que leer o estudiar algo por obligaciones del trabajo y la pereza me invade, entonces como que me cuesta mucho, ¿no? Y yo sé que está mal, pero pues me tomo mi relax y igual me pongo en el teléfono o en el iPad a ver otras cosas y la culpa luego me llega cuando es muy tarde y tengo que hacerlo a fuerzas antes de dormir. Y se nos acabó el programa por hoy, pero recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba people en español y también ver todos los programas en peopleenespañol.com Soy Carolina Trejos y les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!